Bien, ya está grabando. Bueno, como siempre decimos, Jairete Pantes, le respondo a Silvana que había saludado muy bien en griego por el chat. Así que, bueno, hoy vamos a empezar con la segunda clase. Como ya dije, espero que hayan leído, al menos echando una ojeada a todos esos apuntes que dejé. Que la verdad que traté de hacerlos con... le puse, traté de ponerle toda la onda, pero bueno, siempre hay algo que se le escapa a uno por ahí. También les subí el audio, no sé si lo pudieron escuchar, el audio de la conversación con Homero Simpson, en griego. La voz es mía, no la distorsioné ni nada, así que... Carla pregunta, bueno, muy bien. Ya tenemos una preguntita que me hacen acá por el chat. Carla pregunta si tiene una duda con la forma Esti. Sí, la forma de Esti es la tercera persona del singular. Ustedes tienen Ego, Eimi, Sí, EI, y la tercera persona puede ser Estin con la Ni al final o sin la Ni al final. ¿Sí? Esti o Estin, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. A veces se coloca la Ni final, sobre todo cuando hay un punto final, ¿sí? O cuando la siguiente palabra empieza por vocal. Es decir, se agrega esa Ni para evitar el hiato, el hiato prosódico, ¿sí? Por esa razón se la llama Ni eufónica, ¿sí? Así que Esti o Estin es exactamente la misma forma, ¿sí? Significa es, está o existe. Bueno, entonces hoy vamos a ver el diálogo 2, la conversación con Drácula, ¿sí? Como lo hemos visto. Yo lo que traté de hacer, digamos, es un poco, como ya les he adelantado en las clases, trato de combinar, digamos, el método más tradicional con el que venimos enseñando griego, y al mismo tiempo trato de incorporar algunas técnicas, digamos, de enseñanza activa, ¿sí? Un poco para tener otro tipo de acercamiento a la lengua, y por eso pensé en preparar estos diálogos, así con personajes modernos, porque por ahí sí, supongo, para hacerlo un poco más ameno, porque, digamos, si yo pensaba, por ejemplo, el año pasado había empezado directamente con diálogos, con un diálogo platónico, y si bien me di cuenta que, o sea, qué sé yo, era, no estaba mal, pero me daba cuenta de que les costaba mucho seguirme, y de hecho el primer parcial fue como bastante duro, pese a que había muchas cosas que se repetían, y además había sido bastante duro, así que en ese sentido, procuré no, digamos, procuré no restringir el orden de los contenidos a los textos originales griegos, o sea, procuré, digamos, seguir una secuenciación de los contenidos en función de lo que yo quería enseñar, y por eso se me ocurrió preparar estos diálogos, que si bien obviamente no son textos originales griegos, pero obviamente sí, los contenidos gramaticales son exactamente los mismos. Así que valga como recurso pedagógico. Así pues, entonces, yo lo que voy a hacer va a ser compartir pantalla, y mientras tanto, si alguien quiere ofrecerse de voluntario para ser interlocutor en el diálogo, será bienvenido, puede ser chico o chica, no hay ningún problema. No importa el género en ese sentido. Voy a compartir pantalla entonces. Comparto la ventana. ¿Dónde tengo? ¿Por qué no me aparece el Word? A ver. Qué raro. Por alguna razón no puedo seleccionar el Word. No sé por qué será. Pero bueno, lo tienen todos ahí, igual. De todas maneras yo tenía que compartir, más que nada me importaba compartir el PowerPoint que había preparado para hoy, que es como la explicación gramatical del diálogo. Entonces vamos a, yo lo que voy a hacer, entonces voy a seguir la lectura del diálogo. ¿Hay alguno que se ofrezca para leer conmigo? La verdad que estaría bueno si alguien se ofrece. ¿Qué es lo que se ofrece? ¿Qué es lo que se ofrece? ¿Qué es lo que se ofrece? Pero, che, nadie me hace el aguante. ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguno le gustaría leer el diálogo conmigo? ¿Se animan? ¿Sí? Sí, Olga. ¿Sí? ¿Quién? Ah, Olga sos vos, te veo ahí en la cámara, sí. Genial. Bueno, Olga, ¿te animás a que lo leamos? No hay problema, sí, no, no, yo no estoy tomando examen, así. ¿Es el diálogo B? El diálogo B, exacto, el que está con... Sí, ¿el diálogo B? Sí, exacto. Lamentablemente, no sé por qué, por qué razón no puedo compartir la pantalla, pero bueno, lo deben tener todos ahí. Sí, ya lo subí al Moodle hace tiempo, así que vamos a comenzar a leer el diálogo. Bueno, yo sería el, digamos, yo sería el didáscalos, ¿sí? Y Olga vos serías Drácula, ¿sí? Sí. O como acá se dice en griego, Draculides. Le voy a explicar después por qué el cambio ese de nombre que hice, ¿no? Así que bueno, bueno, voy a... Sería, bueno, en realidad Olga dice la primera frase, así que te escucho. Sí. Mara Jaipe, 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 Didáscale. Didáscale. Bien, Mara Jaipe, Didáscale, sí. Sí, muy bien. Che, por ahí se escucha medio como en delay por ahí. No sé por qué. Dice corra. Ahí va. Bueno, entonces, perfecto. Ahí viene Drácula y dice, el diáscalos, perdón, y dice, Jairo Epices, más Z, T, C, A. Araculio, perdón, Araculidos, Araculides, en mi, en go, onoma, noi, Draculides, estín. Muy bien, Draculides, sí, perfecto, muy bien. Ahí está el Drácula, sí. Ahora aprovecho para explicar, Draculides, ¿Por qué esa terminación en ides? Esa terminación en ides, que ustedes ven en el nombre, es porque se debe, digamos, a que Drácula, en realidad el nombre Drácula, significa hijo de Dracul, ¿sí? Entonces, Dráculides, ese ides que aparece en esa terminación, es un patronímico, ¿sí? Es como decir, hijo de, por eso, ustedes vieron, por ejemplo, en la Ilíada, que decía Atrida, por ejemplo, es decir, Atrida sería hijo de Atreo, Pelida sería hijo de Peleo, ¿sí? Diomedes Tidida, por ejemplo, sería Diomedes, hijo de Tideo, ya que esa terminación en ides sirve para expresar el nombre del padre, ¿sí? Yo, por ejemplo, mi papá se llama Juan, así que sería, yo sería Luciano Juanides, ¿sí? En la terminología griega antigua. Incluso vale decir que en griego moderno esta terminación se ha adoptado también como apellido, o sea, ustedes tienen apellidos que terminan en pulos, que terminan en aquis, como el caso de Xipolitakis, en algún momento les voy a explicar la etimología de la Xipolitakis, y también tienen las terminaciones en ides que vienen a ser la terminación ides antigua, ¿sí? Y eso significa siempre hijo de. Tanto aquis como ides como pulos significa siempre hijo de. Y eso es lo que expresa, digamos, en ingresía moderna expresan los apellidos, es como decir Rodríguez, ¿no? Esa terminación en es que tenemos en castellano, bueno, eso es lo que significa hijo de. Así que bueno, bueno, muy bien Olga, ahora yo leo, Díaz Calos dice, Calos Ejo, muy bien, perfecto. Tizoy Areskei, pregunta el profesor. Filay Matos, Eimi. Sí, Filay Matos, Eimi, ¿sí? Ese Filay Matos ahora después lo vamos a ver. Y, bueno, acá el profesor pregunta, Jodebritos, Uso y Areskei. Bien, sí, ojo con la pronunciación, ¿sí? Yo siempre digo Uji, el diptongo Omicron Y siempre es U, ¿sí? Entonces Uji, ¿sí? Uji, Jobritos, To, Jomero, Areskei, ¿sí? Muy bien. Dice el profesor, Joidecarpoitu Dionisu, Uso y Areskei, ¿sí? Y acá... Ugar, ou, ugar, on, oi, cap, carpoites, ambelou, ou, que moi, la, 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 oi, esí, más o menos. Unoi, areskei, o, oinos. Joinos, bueno, muy bien. Acordate, sí, de eso, del diptongo, o, ese Omicron Y siempre es U, ¿sí? Las aspiraciones, me cuesta. Sí, es complicado, pero bueno, las aspiraciones suenan como una J, ¿sí? Joi, carpoi, ¿sí? En el caso de los espíritus... Jo, oinos. Jo, oinos, sería Jo, oinos. El acento se coloca en la primera O, ¿sí? Jo, oinos, joi, carpoi, ¿sí? Bueno, muy bien, muy bien, Olga, la verdad. Muy bien. Así que, bueno, ya te digo, por ahí hay que corregir esas cositas, pero, bueno, muy bien. O sea, estamos aprendiendo, así que estamos aprendiendo a leer en griego, es la primera vez que leemos, que nos toca leer en voz alta, en frente de otros, así que, bueno, muy bien. Bueno, no sé si, ahora sí, voy a ir a la explicación de la gramática, ¿sí? Un poco la referencia a esto del, que dice acá, Humo y Areske y Jo, oinos, me salió sin querer ahí una referencia a la película Drácula, ¿no? De 1934, creo que es, en la que actúa Bela Lugosi, que al principio de la película entra, ahora no me acuerdo quién, el personaje, digamos, que interactúa con él, y él le dice, yo no tomo vino, le dice Drácula a este hombre, ¿no? Justo, me salió de casualidad, yo lo que quería era enseñar los sustantivos, y bueno, me quedó justo esa referencia. Bueno, ahora sí, entonces vamos a ver, no sé si pudieron seguir más o menos el diálogo, digamos, yo ahora los voy a traducir un poquito, ¿no? Para que quede, Mala Jai de Didázcale, vendría a ser como, hola profesor, si ese Mala que se agrega es, digamos, una suerte de aumentativo, ¿sí? Que se usa, se le agrega al Jai, o sea, yo puedo decir Jai, Jai simplemente o puedo decir Mala Jai, ¿no? Como, alegrate mucho, sería como la traducción literal, Jai, epices, maceta, o sea, hola, igualmente, ¿sí? Este epices que aparece acá, en el segundo renglón, significa igualmente, ¿sí? Eso en griego moderno, de hecho, quedó la palabra episis, la eta se pronuncia como i, este, y en griego antiguo se decía igual, se decía epices, ¿sí? Jai, epices, maceta, o sea, hola, igualmente, alumno, ¿sí? Ticiéi, es la pregunta, ¿no? que hemos visto en la clase anterior, ¿quién sos vos? Draculides eimegó, ¿sí? Yo soy Drácula, mi nombre es Drácula, lo vuelve a decir con otra expresión, Tiprateis, o Draculide, esto es, ¿cómo estás? Tiprateis, literalmente, significa, ¿qué haces? ¿sí? Pero, este, bueno, simplemente, es otra forma de decir, es otra expresión coloquial, ¿sí? es lo mismo que decir posegeis, posegeis significaba cómo estás, Tiprateis significa lo mismo, ¿qué haces? ¿sí? Como nosotros decimos, ¿qué haces? ¿cómo andás? ¿no? Es exactamente la misma, la misma cuestión, ahora lo vamos a, a profundizar cuando revisemos bien la gramática, ¿no? O Draculide, bueno, ya saben, O Drácula, ¿no? Esta O es la interjección del vocativo, ¿sí? Que siempre va con los vocativos, entonces, este O Draculide que aparece acá va a ser un vocativo, y Drácula contesta, dice, calo cejo, estoy bien, ¿sí? Como lo habíamos visto en la clase pasada con Homero Simpson, Tiso y Areskei, ¿qué te gusta? Lo mismo que la clase pasada, ¿sí? Pero Drácula en este caso contesta, filai matoseimi, es decir, soy amante de la sangre, ¿sí? Como para decir, bueno, yo, a mí me gusta la sangre, ¿sí? En realidad, la palabra filai matos, concretamente significa sanguinario, ¿sí? Amante de la sangre, no en el sentido vampírico, si quieren, sino en el sentido más de que le gustan la pelea, la sangre, la muerte, esas cosas. Pero bien vale también para el sentido vampírico de Drácula, ¿sí? Y entonces el didáscalos le pregunta, ¿la cerveza no te gusta, jodebritos, uso y Areskei, no te gusta la cerveza? Drácula responde, no, la cerveza le gusta a Homero, ¿no? O sea, a mí no, a mí no me gusta, ese uji que aparece ahí es, no, ¿sí? De hecho, en griego moderno se dice, por ejemplo, para decir no, se dice oji, que es un poco una, es como el uji ese que aparece ahí, pero medio deformado por el paso del tiempo, ¿no? Este, y entonces después el didáscalos pregunta, ¿joide carpo y tu dionisu? O sea, los frutos de dionisos, o sea, me estoy refiriendo concretamente al vino y a las uvas, ¿no? Los frutos de dionisos no te gustan, uso y areskucin. Entonces Drácula contesta, ugarun, ese ugarun significa para nada, ¿sí? Es una expresión hecha también, ese ugarun, eso significa para nada. Joicarpo y te sampelú, ¿sí? Joicarpo y te sampelú, estos son los frutos de la vid, de las uvas concretamente. Uke mo y la royeis, y no son sabrosas para mí. U mo y ares que jo oinos, o sea, no me gusta el vino, ¿sí? Que de hecho, bueno, eso es lo que dice en la película de aquellos años. Ese era el diálogo, ¿sí? Ese es el diálogo, y acá tenemos unos, también los que tienen el Word, pueden ver que hay unos dibujos abajo, ¿sí? Fíjense que tienen el dibujo del árbol, de la uva, que es geámpelos, geámpelos no es la uva, no es el fruto, ¿sí? Sino que es el árbol, ¿sí? Es un femenino, pero de segunda declinación, es un sustantivo femenino, ¿sí? Pero se declina como hemos visto, como jómeros, como ánthropos, ¿sí? Y después más abajo dice, jo y carpo y te sampel, o este jo y carpo y la palabra carpos significa fruto, si jo y carpo y son los frutos de la uva, los frutos de la vid, quiero decir, de hecho, la palabra uva, el frutito, digamos, tiene un nombre, que se los voy a decir ahora, lo que pasa es que no quiero, no quiero equivocarme, pasa que es de una declinación que no vimos todavía, por eso no lo doy, ¿sí? Bueno, ahí tiene, stafilé, la palabra stafilé es uva, es propiamente el racimo de las uvas, ¿sí? La palabra stafilé que la tiene en el diccionario, si lo quieren buscar está en la página 543, primera columna, ¿sí? stafilé, racimo de uvas, gajo. Esa es la palabra para decir uva, lo que pasa es que como es una declinación que no vimos todavía, simplemente pongo por ahora, jo y carpo y te san pelu, o sea, los frutos de la vida, hago como una descripción, más que una palabra, uso una descripción. Eso por un lado, después, bueno, la ilustración de la izquierda, ahí tienen a Dionisos Niño, ¿sí? fíjense que está como en lo peor de una fiesta, porque digamos, es un niño, es un niño chiquito además, está tomando vino, ¿sí? Está desnudo, al aire libre encima, y además, si ustedes notaron el detalle, está orinando también, o sea que, todo mal, o sea, se enfiestó mal ahí el Dionisos, ¿sí? homicros Dionisos, este homicros, es, micros en griego significa pequeño, tal vez alguno se lo haya imaginado, homicros Dionisos es el pequeño Dionisos, fíjense que el adjetivo, cuando ustedes describen una cosa, cuando le agregan un adjetivo, un sustantivo, como en el caso de Dionisos, fíjense que, el adjetivo se coloca entre el artículo y el sustantivo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en castellano, pasa que, la mayoría de las veces, el adjetivo lo colocamos después, del sustantivo, decimos, por ejemplo, no sé, el auto rojo, la mesa blanca, ¿sí? Pero, lo que pasa en griego es, que el adjetivo va antes que el sustantivo, es como si dijeran, bueno, como pasa en castellano, el pequeño Dionisos, ¿sí? Nosotros a veces metemos el adjetivo entre medio del artículo y el sustantivo, pero en griego esto pasa casi siempre, ¿sí? Entonces, el pequeño Dionisos, la blanca mesa, dirían los griegos, por ejemplo, ¿como en inglés, profe? Como en inglés, exactamente, exactamente, sí, por ejemplo, no sé, la mesa blanca, the white table, exacto, ¿sí? Es lo mismo. Bien. Y entonces, ahora sí, vamos a ver, nos vamos a meter de lleno, en la gramática, en el PowerPoint, que preparé para hoy, y vamos a ver frase por frase. Entonces, esto lo voy a cerrar, y voy a compartir. Ah, no, no sé qué, cuando decís icónica, me imagino que te refieres a la película, sí, de Drácula, es, bueno, es una película de los años 30, ¿no? Terrible. O sea, no esperen que tenga los efectos especiales, ni la diversión que puede llegar a tener una película de hoy, pero, bueno, es una película de culto, ¿sí? Como, no sé, Ciudadano Kane, Nosferatu, todas, bueno, en esa época había, había una serie de películas alusivas. Bueno, voy a compartir ahora sí el PowerPoint, compartir ventana, ¿cómo debo dar permiso? Sí, yo quiero, eh, por ver, en esa época. ¿Cómo debo dar mía? ¿Qué es eso? Gracias. Profe, no se lo escucha. Profe, no se escucha. Profe, no se escucha. Profe, no se escucha. Profe, no se escucha. No sé por qué, pero no me estaba dejando, primero no me dejaba compartir el Word, y ahora no me deja compartir el PowerPoint, no sé qué está pasando acá. Pero bueno, no es momento ahora para solucionarlo. Ahora lo que tengo que ver es compartir la pantalla y ya. Bueno, ahí se supone que estoy compartiendo toda la pantalla. Ahí ustedes lo ven todo, ¿verdad? Sí, 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 perfecto. Bien, bueno, ¿ahí ven el PowerPoint? Sí. Ok, perfecto. Bueno, el PowerPoint de hoy entonces es sobre el diálogo que acabamos de leer, sobre el diálogo, ¿sí? Sobre el diálogo de Drácula, le traté de hacer una portadita más o menos decente. Bueno, entonces vamos a empezar hoy con esto, ¿sí? Voy a ir, digamos, con la explicación gramatical. Cualquier duda, por supuesto, me van deteniendo y me van preguntando. Así que bueno, lo primero, la primera oración que tenemos es esta, ¿no? Que vimos al principio, mala jaire digáscale. Ahí tenemos una expresión coloquial, ¿sí? Así como ustedes pueden decir jaire o jairete, pueden agregarle el mala, ¿sí? El mala jaire. Si ese mala es como decir muy o mucho. Recuerden que el jaire en realidad literalmente significa alegrarte, ¿sí? Mejor dicho, alegrate sería. Jaire sería alegrate. Así que literalmente mala jaire sería como alegrate mucho. Es como una forma de enfatizar el mismo saludo de hola, ¿sí? Pero funciona como una expresión coloquial. Así que en la sintaxis no lo van a tener que analizar. En todo caso, sí pueden analizar el vocativo, ¿sí? Que es didáscale. Que ya lo vimos en la clase anterior. Después, bueno, la respuesta, ¿sí? Jaire, epices, maceta. Bueno, lo expliqué hace un ratito también, ¿sí? Epices, esta expresión, epices, significa igualmente, ¿sí? Tiene, fíjense que tiene, es una expresión, digamos, que está compuesta de dos palabras. Es decir, una preposición, concretamente que es epi. Lo voy a escribir acá, ¿sí? Y esta palabra, ises, que significa igual, ¿sí? Epices, literalmente sería por igual, ¿sí? Se le coloca el apóstrofe, esto lo vamos a ver después, pero lo voy a ir adelantando ahora. Cuando vos tenés una palabra que termina en, este, que termina por vocal, ¿sí? Y la siguiente palabra termina por vocal o diptongo, normalmente se coloca el apóstrofe sobre la primera palabra, ¿sí? Pasa exactamente al revés que en inglés. Ustedes, por ejemplo, en inglés tienen, en vez de decir, por ejemplo, it is, ¿sí? En inglés dicen it's, ¿verdad? Ponen un apóstrofe para indicar que la, digamos, la i de la segunda palabra desapareció, ¿sí? Pero en griego pasa exactamente al revés. En vez de desaparecer la primera letra de la segunda palabra, desaparece la última vocal de la primera palabra. Así, por ejemplo, si yo tengo epices, es que hubo antes epices, y la que desapareció fue esta, ¿sí? La última vocal de la primera palabra. Justo al revés de lo que pasa con el idioma inglés, ¿sí? Bien. Eso, entonces ahí tenemos jaire epices, que significa hola igualmente, ¿sí? Ya les digo que este, esta expresión igualmente se sigue usando en la Grecia moderna, ¿sí? Y significa lo mismo, significa igualmente. Solamente que en vez de pronunciarlo epices, lo pronuncian con i en vez de con e, ¿sí? Pero se escribe, incluso se escribe igual, ¿sí? Así que, así que bueno. Este, y acá explicaba justamente lo del apóstrofe, ¿sí? Cuando vemos, por ejemplo, Draculides e im ego, ahí tenemos otra frase, que es yo soy Drácula, el significado de la frase, pero fíjense que ahí también tenemos un apóstrofe, ¿sí? Eim ego, que sería en realidad eimi ego, ¿sí? Pero como las dos, justo la, esta palabra termina en iota y esta empieza por epsilón, ¿sí? La iota con la que termina esta palabra desaparece, ¿sí? Y acá está la regla. Cuando una palabra termina en vocal o diptongo, y la siguiente palabra empieza en vocal o diptongo, se omite la vocal o el diptongo de la primera palabra, y en su lugar se coloca el apóstrofe. Sucede al revés que en el inglés, como les acabo de explicar. El apóstrofe en la forma es esto, digamos, para escribirlo es igual que un espíritu suave, pero la diferencia es que no se coloca encima de ninguna letra, ¿sí? Se coloca justamente a la derecha de la consonante, digamos, de la última consonante. Esa es la función del apóstrofe. Profe, igual se pronuncia, ¿no? Cuando... Y yo digo, cuando uno lee, yo digo, por ejemplo, eimego, ¿no? Pero la iota, digamos, esto debería ser... eimego, ¿sí? Pero yo, cuando tengo el apóstrofe, yo no pronuncio esta iota, ¿sí? Es decir, yo digo, eimego, como si fuera todo una sola palabra, ¿sí? Eimego sería, en vez de eimiego. ¿Sí? Es decir que cuando la vocal que se omite, no se pronuncia. ¿Sí? Es como ustedes, es como en inglés, ¿sí? Ustedes, cuando tienen it, apóstrofe, s, ustedes no pronuncian itis, dicen it's. Bueno, es lo mismo en griego, ¿sí? Dice, digamos, la que la vocal reemplazada por el apóstrofe no se pronuncia, ¿sí? La vocal que se omite, la vocal que cae, si quieren, esa no se pronuncia. Por eso está el apóstrofe, ¿sí? El apóstrofe lo que marca es que justamente se omitió una vocal por cuestiones fonéticas, fonéticas, por cuestión de eufonía, para evitar el hiato prosódico, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos la frase Draculides eimego, y ahora lo que tendríamos que ver sería la declinación de Draculides, ¿sí? ¿Por qué? Porque Draculides, digamos, sigue primera declinación, y sigue concretamente el primer paradigma de la primera declinación, ¿sí? Es decir, cuando hablo de primera declinación, primer paradigma, me refiero a los masculinos terminados en eta sigma, ¿sí? Pero hay una diferencia que tiene con más detés. Ustedes, viendo el cuadrito tal como lo tienen presentado en la pantalla, ¿qué diferencia ven con lo que pasaba con la palabra macetés? ¿En dónde está la diferencia? ¿En qué caso está la diferencia? ¿Ustedes lo pueden ver? ¿En las terminaciones? Claro, las terminaciones son prácticamente las mismas que pasaba con macetés, ¿sí? Pero hay un caso en el que la terminación no es la misma, ¿sí? ¿El vocativo singular? El vocativo singular, exactamente, ¿sí? En el vocativo singular es la diferencia. O sea, cuando ustedes tienen, por ejemplo, el paradigma de macetés es lo que yo llamé primer paradigma A, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el vocativo singular, lo hace en alfa, ¿sí? De hecho, todos los sustantivos que terminan en es, así como lo estoy escribiendo acá, ¿sí? Todos los sustantivos masculinos que terminan en es, siguen un vocativo en alfa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dicen macetés, el vocativo es macetá. Por ejemplo, esto es para decir alumno, ¿no? Si quieren decir, por ejemplo, ciudadano, que es polités, el vocativo va a ser polita. Si ustedes tienen, por ejemplo, el sustantivo sofistés, que significa sofista o sabio, el vocativo va a ser sofistá. Pero en todo el resto de los sustantivos masculinos que terminan en eta-sigma, siguen el primer paradigma B. Es decir, tienen el vocativo terminado en eta y no en alfa. Por supuesto, hay algunas pocas excepciones, pero no importa, ¿sí? Lo que importa es que los que terminan en tes, como macetés, sofistés, polités, todos esos hacen el vocativo singular en alfa. El resto hace el vocativo singular en eta. ¿Sí? Entonces, nada, simplemente para que no les sorprenda, o sea, la diferencia está en el caso vocativo singular, acá. El resto de los casos es exactamente igual al primer paradigma A. ¿Sí? No se hagan problema entonces por eso. Bueno, y eso es para que aprendamos también la declinación de estos sustantivos, porque vamos a seguir viéndolos, ¿sí? Los vamos a seguir viendo cuando veamos, por ejemplo, el vocativo que aparece después, cuando dice O Draculide, ¿sí? Pero eso lo dejamos ahí por ahora. Vamos a seguir con la siguiente frase que dice Onomamoy Draculides Stim. ¿Sí? Esta expresión coloquial también la vimos, ¿sí? Ahora simplemente lo que hacemos es analizarla desde el punto de vista sintáctico. Onomamoy es mi nombre, Draculides Stim. O sea, es Drácula. La estructura de la frase la tenemos acá, ¿sí? El verbo Stim, o también Esti, puede ser, si, sin, la, ni, es lo mismo. Onoma es el nombre. Onoma significa nombre. La palabra Onoma sigue tercera declinación, así que no la vamos a declinar, la vamos a ver solamente en ese caso, en el nominativo, haciendo, es decir, haciendo de sujeto. Draculides es el otro nominativo que hace de predicativo en este caso, porque dice mi nombre es tal, ¿no? Mi nombre es predicativo, mi nombre es Drácula, Draculides. ¿Sí? Y ahí aparece ese moi, ¿sí? Es decir, ahí aparece el dativo de ego, pero ya no aparece en la función de dativo de interés. ¿Por qué? Porque no es, no se debe traducir este moi, no se debe traducir como a mí o para mí, ¿sí? Sino que en realidad se debería traducir más bien como de mí, o mío, o mí, ¿sí? Razón por la cual sintácticamente se lo llama dativo posesivo. Y acá tenemos, esto tal vez lo vieron en la clase práctica, pero hoy lo vamos a reforzar. Vamos a ver entonces una nueva función del dativo, ya conocíamos una función que era el dativo de interés, y ahora conocemos otra función del dativo, que es el dativo posesivo. ¿Sí? Entonces sintácticamente moi cumple la función de dativo posesivo, y morfológicamente moi es el dativo de ego. Entonces vemos la nueva función del dativo, el dativo posesivo. El dativo posesivo funciona solamente con el verbo eimi, ¿sí? No funciona con otros verbos, o por lo menos no con otros que vamos a ver, que vayamos a ver ahora, ¿sí? ¿Y qué indica el dativo posesivo? Indica la persona que tiene algo a su disposición, indica el propietario, ¿sí? Fíjense que en la frase anterior, es onomamoi draculides estino, o sea, mi nombre, literalmente el nombre mío, es Drácula, o sea, el dativo posesivo con el verbo eimi, marca el propietario, ¿sí? Marca el poseedor de algo, ¿sí? Y eso se expresa con dativo, y si yo quiero decir, por ejemplo, no sé, a ver, ¿qué podría decir? Yo podría decir, por ejemplo, por ejemplo, podría decir, tu nombre es Drácula, bueno, tengo que cambiar, el dativo posesivo, en vez de primera persona, lo tengo que cambiar a segunda, esto sería, onomazoi draculides estino, tu nombre es Drácula, ¿sí? Después vamos a ver cómo decir, por ejemplo, su nombre, el nombre de tal, pero, basta tener esto en mente, ¿no? Que el dativo puede funcionar como dativo de interés, cuando algo es, para mí, o dirigido a mí, ¿sí? Y otra cosa es, cuando vos tenés un dativo posesivo, es decir, algo que es mío, ¿sí? De mí, literalmente, ¿no? Solo funciona con el verbo e y mí. Y por supuesto, él dice, indica la persona que tiene algo a su disposición, ese algo es el sujeto de la frase, en el caso de la frase anterior, está hablando de mi nombre, entonces, el nombre, digamos, viene a ser la cosa que se, que se tiene o que se posee, y muy viene a ser el poseedor, ¿sí? Pero recuerden que el dativo posesivo, solo aparece con el verbo e y mí, no aparece con ningún otro verbo, ¿sí? Ahora bien, insisto con esto, no todos los dativos que aparezcan con el verbo y mí, van a ser dativos posesivos, recuerden que, primero vimos el dativo de interés, por ejemplo, cuando decíamos que las rosquillas para Homero son sabrosas, ¿sí? Coijaricioi, laroi eisin, tojo Homero, ¿sí? Ese tojo Homero es el dativo de interés, eso lo vimos en la clase anterior, entonces ahí, ese para Homero no funcionaría como un dativo posesivo, ¿sí? No se puede traducir las rosquillas de Homero, ¿sí? Porque para eso, para expresar las rosquillas de Homero, tenemos que usar otro caso, que eso es lo que vamos a ver ahora, en un rato. Es decir, que si ustedes preguntan cómo me doy cuenta de si un dativo es dativo de interés o posesivo, bueno, hay que darse cuenta por la misma oración, digamos así, o sea, solo por contexto, si ustedes ven que les conviene mejor traducir un dativo por para, lo traducirán así, como para, ¿sí? Como un dativo de interés, si ustedes ven que les conviene, o que les queda mejor traducir, por un dativo posesivo, lo traducirán de esa manera, ¿sí? O sea, morfológicamente, desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista de la estructura de la palabra interna, ustedes no van a tener herramientas para distinguir un dativo posesivo de un dativo de interés. La única herramienta que van a tener es la traducción general de la oración y, en todo caso, la estructura sintáctica. Solamente ahí, ¿sí? Bueno. Entonces, eso ya sería, ¿sí? El análisis de la frase, mi nombre es Trácula, ¿sí? Y, entonces, yo para decir, mi nombre es Tal, yo siempre tengo que usar dativo posesivo, no puedo usar otro caso ni nada, tengo que usar el dativo posesivo, si quiero decir, mi nombre es, ¿sí? Ono Mamoy Luquiano Sestin, mi nombre es Luciano, ¿sí? Por ejemplo. Bueno. Creo que se está haciendo un poco oscuro acá, así que voy a prender la luz, si me disculpa. Profe, si yo digo, el nombre mío, ¿estaría bien igual? Traducido, digamos, si vos traducís así, digamos que desde el punto de vista gramatical, sí, pero me parece que ahí uno puede dar un pasito más en la traducción y en vez de decir el nombre mío, en vez de decir el nombre mío, decís mi nombre, queda mejor, digamos, ¿no? Es decir, si vos traducís el nombre mío, no está mal, porque realmente me doy cuenta, ahí me di cuenta de que tradujiste un dativo posesivo y demás, pero me parece que no llega a ser, digamos, me parece que en español queda mejor decir mi nombre, ¿sí? en vez de decir el nombre mío, ¿sí? Es una cuestión simplemente de que en español tenemos, ¿cómo decirte? En español lo decimos de una manera, digamos, y de esa manera es como tenemos que traducir, o sea, nosotros, la traducción comprende dos pasos siempre, la traducción comprende, en primer lugar, descifrar, digamos así, entre comillas, el significado de una frase en griego, y después tiene un segundo paso que es, digamos, el trasvase de ese significado a un buen español, ¿sí? Entonces uno tiene que escribir, en ese sentido uno tiene que escribirlo en el mejor español que se pueda, ¿sí? A veces, obviamente, la traducción no te permite, digamos, uno tampoco puede hacer milagros en la traducción, pero uno puede decir, en vez de el nombre mío, me parece que queda mejor mi nombre, ¿sí? Y en ese caso preferiría que tradujeran así, mi nombre, ¿sí? Entonces creo que eso responde la pregunta. Bueno. Bueno, vamos a seguir entonces, seguimos analizando frase por frase el diálogo 2, ¿sí? La otra frase que tenía era Tiprateis o Draculide, ¿cómo estás, Drácula? ¿Sí? Recuerden que nosotros este Tiprateis lo analizamos como una expresión coloquial, si no nos metemos todavía en el análisis profundo de la frase, porque tendríamos que ver caso acusativo y todavía no vimos eso. Y no lo pienso que, no lo considero conveniente que lo veamos ahora. Así que simplemente lo vamos a poner, digamos, vamos a analizarlo como una expresión coloquial, Tiprateis, ¿qué haces? Esto significa, ¿sí? Viene del verbo Prato, ¿sí? El verbo Prato significa hacer, yo hago. Si ustedes lo buscan en el diccionario, lo tienen que buscar siempre por la primera persona del singular, como todos los verbos, ¿sí? Entonces si ustedes buscan, por ejemplo, Prato, aparece Prato, puede, en realidad lo que aparece en la página 496 es el verbo Prato con doble sigma, y después en el mismo verbo, en la misma entrada dice At, Prato, Jón, Preso. Este At y este Jón lo que significa es que At significa ático, el dialecto ático, el dialecto de Atenas, que es el que nosotros estudiamos en las clases, y Jón significa el dialecto jónico, el dialecto de Homero o de Heródoto, ¿sí? Prato es la forma del griego koiné, digamos, es la forma del griego que se, digamos, estándar, ¿sí? Que aparece a partir de Alejandro Magno, ¿sí? Pero Prato, con doble tau, es, como ustedes tienen en el texto y en la, este, y en el PowerPoint acá, es la forma ática, es la forma del dialecto de Atenas, ¿sí? Significa exactamente lo mismo, lo único que varía es que en vez de, en vez de tener doble tau, o mejor dicho, en vez de tener doble sigma, como en el griego estándar, tiene doble tau, nada más. O sea, la forma estándar sería así, con doble sigma, A6, genático es tiprateis, ¿sí? Tiprateis significa que haces, literalmente significa eso, que haces, tipratete significa que hacen ustedes, ¿sí? Entonces ahí aprendimos, el verbo Prato pertenece a la misma conjugación, que ejo, que aresco, ¿sí? Pertenece a la conjugación omega 1, y nosotros ya hemos visto algunas terminaciones, que se las puse en el PowerPoint de la clase del miércoles, pero acá las tenemos de vuelta, así que acá tenemos todas las terminaciones que vimos hasta ahora, y agregamos una nueva, que es la de la segunda persona plural, que es ete, que como ustedes se habrán dado cuenta tal vez, cuando decimos jairete, estamos usando esa misma terminación, por ejemplo, tiprateis, o sea, tiprateis, con esta terminación en eis, es la segunda persona del singular, ¿qué haces? ¿sí? Vos, ¿qué haces? Ahora, si yo quiero decir, ¿qué hacen ustedes? Si yo tengo que decir, tiprateis, o en griego koinés sería tipracete, pero bueno, la terminación es la misma, es la terminación en ete, y yo acá se los marqué como diciendo, bueno, esta es la terminación nueva que vimos con respecto a la clase anterior, nosotros en la clase anterior habíamos visto las primeras tres personas, y la tercera persona del plural, nos quedaría ver, digamos, hoy vimos, o acabamos de ver, mejor dicho, la segunda persona del plural, nos quedaría ver la primera persona del plural, que se va a hacer cuando veamos plural la clase que viene. Bueno, la siguiente frase dice, fila y matos e y mi, soy amante de la sangre, fila y matos, ahí tenemos un ejemplo de otro adjetivo, ¿sí? que es un adjetivo que responde al paradigma que ya vimos, o sea, fila y matos se declina de la misma manera que la roz, ¿sí? la roz, ¿recuerdan qué significa? significa sabroso, fila y matos significa amante de la sangre, y se declina igual que la roz, ¿sí? es decir que esa terminación en os, de fila y matos, ¿sí? esta terminación vale tanto para referirse a sustantivos masculinos, como para sustantivos femeninos, en este caso se refiere a un masculino porque se refiere a Drácula, ¿sí? y después tiene una terminación en on, que sirve para los neutros, los que ya vamos a ver algunos, la clase que viene vamos a ver sustantivos neutros, la estructura de la frase que dice fila y matos se y mi, ¿sí? es una estructura sencilla, tenemos un predicativo y un verbo, ¿sí? el sujeto tácito de silencial o morfológico se supone que es ego, porque por la forma del verbo y mi me doy cuenta de que el sujeto es ego, y no otro, entonces ahí continúo analizando la frase, jodebritos, uso y aresquei, ¿sí? pero la cerveza no te gusta, y acá tenemos la estructura sintáctica, ¿sí? jobritos viene a ser el sujeto, u la negación, soy, en este caso el dativo de interés, ¿sí? ¿por qué es un dativo de interés? porque está acompañando al verbo aresquei, que es el verbo gustar o agradar, ¿sí? ese verbo siempre se construye, el verbo aresco, siempre se construye con un sujeto, que es la cosa que a mí me gusta, por ejemplo, o que a cierta persona le gusta, ¿sí? eso es el sujeto, va a estar en nominativo, y el dativo es la persona a la cual esa cosa le gusta o le agrada, ¿sí? por eso es un dativo de interés, me gusta a mí, ¿sí? me gusta a él, jodebritos, uso y aresquei, o sea, la cerveza, ¿no te gusta? ahí, fíjense, y acá tenemos una clase de palabra nueva, ¿sí? que es esta palabra de, que aparece ahí, que es la partícula, ¿sí? hasta ahora nosotros, no habíamos visto partículas, pero hoy ya vamos a ver la primera partícula, que es la partícula D, este, bien, la partícula D, y acá voy a dar una explicación más detallada, lo que es esta partícula, nosotros en castellano no tenemos partículas, ¿sí? la partícula es una característica, que la tienen algunas lenguas, como por ejemplo el alemán, el latín, y también el griego clásico, ¿sí? en griego moderno ya no aparecen más las partículas, pero en griego clásico, sí, y esta es una de ellas, la partícula D, y de hecho es, diría yo, la más frecuente, la partícula D, tiene dos significados, puede significar I, ¿sí? es decir, puede funcionar como un CAI, y también significa PERO, puede establecer, digamos, puede establecer una añadidura, con respecto a algo que se dijo antes, ¿sí? o puede significar una contraposición, con respecto a algo que se dijo antes, por eso tiene ese doble significado de I o de PERO, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Jodebritos, Uso y Areskei, yo lo podría traducir de dos maneras, yo lo podría traducir, ¿y la cerveza no te gusta? Como diciendo, Drácula, ya sabemos que te gusta la sangre, pero, a ver, por ahí capaz que tenés algún gusto más piola, y capaz que la cerveza te gusta, entonces ahí uno podría traducir, ¿y la cerveza no te gusta? ¿sí? Pero también puedo traducir esa partícula de como un PERO, estableciendo una contraposición con respecto a lo que había dicho antes Drácula, o sea, Drácula dijo, a mí me gusta la sangre, entonces yo puedo decir, ¿pero la cerveza no te gusta? ¿sí? Bueno, esa, esa, digamos, doble posibilidad que tenemos en castellano, en griego se resume en una, colocando la partícula de. Entonces D tiene ese doble significado de I y de PERO. ¿Cómo me doy cuenta cómo la traduzco en una oración? Bueno, insisto, depende siempre del significado que vaya teniendo la, el diálogo o la frase. Entonces, como ya dije, la palabra D es una partícula, corresponde a una clase de palabra que no tenemos en castellano, que se llama partícula, y si yo tengo que definir la partícula, digamos, es aquella clase de palabra que establece relaciones entre la frase y su contexto de habla. Es lo que les señalaba antes con la partícula de, ¿sí? Si, si yo pregunto, jodebritos, uso y aresque, o sea, ¿pero la cerveza no te gusta? Yo estoy, con ese PERO, en castellano, yo estoy tratando de establecer una relación entre esa frase que estoy pronunciando, y lo que había dicho antes, Drácula, ¿sí? Eso es lo que pasa. Y lo mismo sucede si yo lo traduzco como y, ¿sí? Y la cerveza no te gusta. Es lo mismo. Es decir, la partícula entonces establece esa relación entre la frase y su contexto, ¿sí? Por ende, no modifica ni al sujeto ni al verbo, sino a la frase en general, o sea que la partícula no está ni dentro del sujeto, ni dentro del predicado. Siempre está por fuera de ambas estructuras. Y hay una particularidad, digamos, valga el juego de palabras, con las partículas, a mí me gustan esos juegos de palabras tontos, pero bueno, las partículas siempre van en segundo lugar en la frase, ¿sí? En la frase la partícula siempre se coloca en segundo lugar. En la frase en griego, por supuesto. Cuando yo tengo que traducir la partícula, generalmente la traduzco en primer lugar. ¿Sí? Ahora, hay que tener mucho cuidado con la traducción de las partículas. ¿Y esto por qué? Porque las partículas, cuando ustedes van al diccionario, por ejemplo, y buscan la partícula D, conviene que aprendan, digamos, algunos significados básicos de las partículas, en vez de tener que buscar las partículas en el diccionario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes van al diccionario, y buscan la partícula D, como sucede, por ejemplo, acá la tienen en la página 128 del diccionario Vox, en la primera columna, van a ver que la serie de significados que puede adquirir la partícula D, puede adquirir muchos significados. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense, por ejemplo, pero, más, por otro lado, en cambio, sino, sin embargo, es decir, tienen millones de significados, pero lo mejor es, digamos, extraer los significados principales, y que son los que yo les estoy dando acá, en el caso de la partícula D, tiene dos significados principales, o concatena, digamos, o la frase en la que aparece la partícula D, se concatena con lo que se dijo antes, o se contrapone con lo que se dijo antes, por eso tiene esa doble posible traducción de y o de pero, según el contexto, lo traduciremos de una manera o de otra. ¿Sí? Eso es, digamos, eso vale decir con respecto a la partícula D, y vale la aclaración, ya lo digo, o sea, ¿cómo nos damos cuenta de cuando una palabra es una partícula? Bueno, las partículas son, primero, que tienen una extensión muy breve, son, son, las partículas normalmente no tienen, no pasan de las cuatro letras, ¿sí? y siempre van en segundo lugar en la frase, por supuesto, digamos, no toda palabra que sea la segunda de una, la segunda palabra de una frase va a ser una partícula, ¿verdad? Pero sí es cierto lo contrario, que toda partícula aparece siempre en segundo lugar en la frase, ¿no? Eso es importante cuando tenemos que, cuando tenemos que construir, digamos, cuando tenemos que escribir oraciones en griego, ¿sí? Y es importante a la hora de reconocerla en los textos, por supuesto, ¿no? Así que eso sería todo con respecto a la partícula D, que es la primera partícula que vemos en el curso de griego, y es la más frecuente. ¿Y qué onda con alá? Pregunta Antonella. Bueno, muy bien, muy bien la pregunta, Antonella. Alá no es una partícula, ¿sí? Alá es una conjunción, ¿sí? Es una conjunción coordinante. Alá también significa pero, ¿sí? La única diferencia es que alá funciona como una conjunción y establece una contraposición mucho más fuerte que la contraposición que vos establecés con D, ¿sí? Es decir, si vos querés marcar una contraposición de manera no ambigua y de manera tajante, usás alá, que alá, como lo escribiste muy bien ahí, alá significa pero, ¿sí? Y ese significa pero y no hay vuelta, o sea, significa pero y no significa otra cosa. Y establece una contraposición fuerte. En cambio, la partícula D marca una contraposición más bien débil, ¿sí? Que como ya les digo, se puede a veces asimilar a una concatenación. Por eso a veces se traduce, se puede traducir como y, ¿no? La verdad que fue una muy buena aclaración y muy buena pregunta. Si yo todavía no hemos visto alá, de hecho la vamos a ver en otro momento con más detalle, pero valga la aclaración, ¿sí? Y alá, sobre todo, hay una cosa importante también, que alá, como toda conjunción, siempre se coloca antes de las frases, es decir, alá, como el kai, digamos, se coloca entre medio de dos frases, o al inicio de una frase. En ese sentido, alá no funciona como una partícula, alá nunca se coloca en segundo lugar, ¿sí? Las partículas se colocan siempre en segundo lugar. En cambio, las conjunciones no. Es decir, si yo, por ejemplo, esta frase, jodebritos, uso y aresque, y yo quiero hacer una contraposición más fuerte, yo tengo que poner alá en primer lugar, y decir alá, jobritos, uso y aresque, y ahí sí estaría diciendo, sin ambigüedades, pero la cerveza no te gusta, ¿sí? En cambio, ese d, esa partícula, está marcando esa, digamos así, esa contraposición débil, entonces, de manera tal que yo puedo traducir tanto pero como y. Bueno, muy bien. Vamos a seguir, entonces. Y ahí Drácula contesta, uji, que significa no. La negación en griego antiguo es uji, la negación en griego moderno, se la escribo acá, es oji. No hay mucha diferencia, como verán. Uji, entonces, significa no. Ustedes tienen varias maneras para negar en griego clásico. Pueden decir u, directamente en vez de decir uji, pueden decir directamente u. Si vos decís, por ejemplo, joijaricio y laroya y sin las rosquillas, ¿son sabrosas? Yo puedo responder u, no. ¿Sí? O vos decís uji. La diferencia entre u y uji, es que uji es más enfático todavía. No. Uji significa no. Cambio u es un no, simplemente. Más fuerte es la negación u gar un. Toda esa combinación de tres palabras, que es, digamos, el adverbio u, ¿sí? El adverbio de negación, seguido de dos partículas, que son gar y un, ¿sí? U gar un, todo esto es una expresión coloquial que significa para nada, ¿sí? Es la negación más fuerte, o sea que acá tienen las negaciones de la más débil, u, ¿sí? Hasta la más fuerte, u gar un, pasando por uji. ¿Sí? Digamos, los contrarios vienen a ser estas que están acá abajo. Nay, ¿sí? Nay significa sí. ¿Eh? Es curioso, pero así se dice. En griego moderno se dice igual, solamente que en vez de decir nay, el dictón goai en griego moderno se pronuncia e. Así que en griego moderno se dice nay. ¿Eh? Qué loco, porque nosotros hoy en día tenemos la, digamos, en el, los jóvenes han adoptado la negación nel, por ejemplo, ¿no? Este, y, y bueno, en griego moderno sería una afirmación. Y en griego antiguo se dice nay. ¿Sí? En griego antiguo es nay. El dictón goai se pronuncia con la, la, digamos, a, i, sí, nay. Eso es la, la, la afirmación, ¿sí? Para decir sí, entonces digo nay. Nay, hi, es la afirmación más enfática, ¿sí? Es, sí, es como decir, sí señor, no sé, sí, sí. Y después tenemos esta afirmación que es ego-ge, ¿sí? Ego-ge es, también es una afirmación, sirve para, para decir que sí, pero, es una afirmación más débil, es más subjetiva, ¿sí? De hecho, ego-ge, el significado literal sería, por lo menos yo, sería el significado literal. Así que, ego-ge viene a significar, por lo menos para mí, sí, sería, ¿no? Eso es, eso por ejemplo, la forma ego-ge, por ejemplo, aparece en varios, en varios diálogos de Platón. Este, entonces ahí tienen tres maneras para negar, U es la más débil, U-gi es un poco más fuerte, y U-gar-un es la más fuerte de todas, esas sirven para negar, y después las afirmaciones, que son, ego-ge vendría a ser la más débil, en realidad, porque es la más subjetiva, N-ai es objetiva, pero no es tan fuerte, y N-ai-gi es objetiva y fuerte, ¿sí? Bien, ahí tenemos entonces la negación, y la afirmación. Después podemos hacer algunos ejercicios con esto. Bueno, vamos a seguir con la, vamos a terminar de analizar las, las, este, la, el diálogo. Después el didasca los pregunta, ya que los, ya que la cerveza no le gusta a Drácula, porque dice Drácula, la cerveza le gusta a Homero, ¿sí? Ahí tenemos, si uno analiza la frase, ya tenemos una estructura que vimos, la clase anterior, por eso no la, no la trabajé en el PowerPoint, ¿sí? Porque dice, Jobritos, Tohomero, Areskei, o sea, la cerveza, Jobritos, ese es el sujeto, Areskei es el verbo, y Tohomero viene a ser el, dativo de interés, la cerveza le gusta a Homero, ¿sí? Como diciendo Drácula, a mí no me hinchen, a mí la cerveza le gusta a Homero, a mí no, o sea. Entonces el didasca los, digamos así, pregunta, Joidecar, voy tu Dionisu, uso y arescusin, los frutos de Dionisos, y los frutos de Dionisos, no te gustan, ¿sí? Y acá de vuelta, nuevamente vemos que aparece la partícula de, ¿sí? Que ya les digo, está por fuera del sujeto. Esta frase aparece sola, digamos, Joidecarpoi tu Dionisu, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se presupone el verbo de la frase anterior, por eso no lo repiten los griegos, ¿sí? En un contexto de diálogo, muchos verbos, o muchas partes de la oración se presuponen, se presuponen implícitamente, por eso no se repiten, ¿sí? Y pasa lo mismo con nuestros propios diálogos, ¿sí? Entonces en ese sentido no nos tenemos que asustar. Entonces acá lo que tenemos es Joidecarpoi tu Dionisu, y ahí tenemos un, este, Joicarpoi, son los frutos, ¿sí? Fíjense que Carpoi, Carpoi es el plural de Carpoi, Carpoi es un nominativo plural, Carpoi es el nominativo singular, Carpoi significa fruto, entonces Carpoi va a significar los frutos, ¿sí? Y lo que aparece a continuación, que es esto, Tu Dionisu, ¿sí? Esta terminación en U que aparece acá, es una terminación de un nuevo caso que no vimos hasta ahora, que hoy lo vamos a ver, que es el caso genitivo, ¿sí? Y el genitivo, ¿qué es lo que marca? ¿sí? Una palabra está en genitivo cuando cumple la función sintáctica de genitivo posesivo, ¿y qué es el genitivo posesivo? Es un acompañante de un sustantivo, ¿sí? Funciona como un adjetivo, o sea, el funcionamiento de un genitivo es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que un adjetivo, sirve para calificar algo, ¿sí? Expresa una cualidad, pero no cualquier cualidad, porque para cualquier cualidad tenemos los adjetivos, lo que expresa el genitivo es el propietario o la propiedad de una cosa, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo el, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto el dativo posesivo? El dativo posesivo solo aparece con el verbo eimi, ¿sí? Cuando decimos mi nombre es tal, ¿no? En todo el resto de los casos, para decir, por ejemplo, no sé, la casa de Pedro, ahí tenemos que usar un genitivo, tenemos que declinar la palabra en otro caso distinto, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo en castellano, ¿sí? Ejemplo en castellano, la casa de Pedro, el fruto de la vid, ¿sí? Ahí tenemos dos ejemplos, o sea, el genitivo, entonces, para ponerlo en pocas palabras, el genitivo siempre se traduce por la preposición de y el sustantivo que aparece en genitivo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo jo y costu petru, ¿sí? Este tu petru, petros, este petru viene de petros, ¿sí? Que significa Pedro, precisamente. Entonces, jo y costu petru significa la casa de Pedro, ¿sí? Jo carpos, el fruto, tes ampelu, de la vid, ¿sí? Entonces, la traducción del genitivo es de o de la. Vamos a ver cómo es la morfología, porque ahora que lo pienso no preparé una diapositiva, pero lo voy a marcar acá, simplemente, ¿sí? La morfología del genitivo. ¿sí? ¿sí? la voy a agregar al powerpoint antes de subirlo. Vamos a ver primero qué pasa con el artículo, ¿sí? El artículo en genitivo es para el masculino singular es tú. El femenino singular es es. ¿sí? Tú viene a ser del. ¿sí? Y es viene a ser de la. Y para los plurales, para cualquier plural, no importa si es masculino, femenino, neutro, es ton. Esto vendría a ser de los, de las. ¿sí? Si yo quiero decir, por ejemplo, si yo quiero decir, por ejemplo, del vino, digo tú oinu. Y si yo quiero decir de los vinos, digo ton oinon. Ahora vamos a ver cómo, qué es lo que pasa con las declinaciones. El artículo es así. El genitivo de los artículos es para el masculino singular tú, para el femenino singular tes, y para el plural de cualquier género es ton. Vamos a ver qué pasa con los sustantivos de segunda declinación. Solamente vimos hasta ahora el primer paradigma, que son masculinos y femeninos en os. por ejemplo, si yo quiero decir didáscalos, por ejemplo, significa maestro, ¿verdad? Si yo quiero decir del maestro, yo tengo que decir didáscalú. esa terminación en U es la terminación de genitivo, ¿sí? Eso para decir del maestro. y si yo quiero decir de los maestros, tengo que decir didáscalón con mega, ¿sí? Eso significa de los maestros. Ese es el genitivo de la segunda declinación primer paradigma. ¿No lleva artículo? Sí, puede llevar artículo, ¿sí? Yo puedo decir U didáscalú y puedo decir ton didáscalón. Recuerden que el artículo en griego clásico no es obligatorio, ¿sí? El artículo en griego clásico siempre es determinado, es decir, si aparece artículo tengo que traducir automáticamente por él o la, ¿sí? O los o las, ¿sí? Pero no existe, digamos, no hay artículos, digamos, si yo quiero decir por ejemplo un maestro o una casa, ahí yo tengo que directamente utilizar la palabra, utilizar el sustantivo sin el artículo, ¿sí? O sea, la ausencia de artículo viene a ser en griego, viene a ser como el artículo indeterminado castellano y la presencia del artículo griego es siempre el artículo determinado en castellano. ¿Sí? Y el genitivo de la primera declinación primer paradigma puede ser A o B da lo mismo, ¿sí? Porque la única diferencia está en el vocativo singular sería, por ejemplo, si yo tengo más de T sería tú más de T es la misma terminación, ¿sí? Es la misma terminación. Eso sería del alumno y si quiero decir de los alumnos con más de T trácula lo mismo pasa con el primer paradigma B, pasa con las palabras tipo draculides, yo quiero decir de drácula yo tengo que decir tú draculidu y si quiero decir por ejemplo de los dráculas que no existen porque hay uno solo pero si hubiera varios sería don draculidon esa es la el acento se coloca ahí en el genitivo plural de la primera declinación se coloca siempre en la última sílaba genitivo plural es una regla ¿sí? después vamos a ver el tema de los acentos si tenemos algo de tiempo tal vez lo veamos ya después del primer parcial y finalmente en el caso de los adjetivos por ejemplo laros adjetivos los únicos que conocemos hasta ahora que son los de dos terminaciones por ejemplo el adjetivo laros ustedes tienen masculino singular sí genitivo masculino singular sería larú genitivo femenino singular sería larú sería igual y el genitivo neutro singular sería también larú sería igual bueno ese estuvo fácil o sea que el genitivo singular para los tres géneros es el mismo larú y el genitivo plural también para los tres géneros es larón es lo mismo para los tres géneros o sea que si tienen terminación en u y si tienen terminación en on ya saben que se trata de un genitivo si bueno vamos a terminar con por suerte ya no nos queda mucho así que ya vimos el genitivo que esto era importante recuerden que siempre expresa la propiedad del propietario y vamos a terminar el diálogo entonces dice los frutos de Dionisos no te gustan era como una forma medio metafórica de decir el vino o la uva entonces Drácula responde Ahí tenemos nuevamente cuando vemos la estructura sintáctica de la frase tenemos entonces que es el sujeto de la frase los frutos de la vid y ese tezampelu está marcado en genitivo si es el genitivo posesivo que ya vimos o sea no son para mí sabrosos fíjense que acá tenemos todas las todas las funciones digamos que vimos hasta ahora salvo la del dativo posesivo tenemos el sujeto tenemos el genitivo posesivo tenemos la negación tenemos dativo de interés tenemos predicativo y tenemos verbo lo único que nos faltaría sería el dativo posesivo y están todos en la foto pero bueno ese en este caso no aparece porque el contexto mismo digamos que no lo permite el significado de la frase y fíjense que acá la negación aparece así en vez de decir u dice uc con la capa al final y esto por qué la negación u se escribe uc cuando la palabra siguiente empieza por vocalo dictongo para evitar el hiato prosódico se coloca la capa entonces en vez de decir hoi carpo y te sampelu u emoi laroi eisin ellos dicen uc emoi laroi eisin para evitar el choque entre la negación u y la epsilon de emoi es un cambio fonético el significado no varía y obviamente la capa esa que aparece si se pronuncia justamente aparece para evitar para evitar el choque de vocales o sea cuando básicamente cuando los griegos no querían que las vocales chocaran le metían consonantes en el medio para decirlo en términos más salvajes para evitar lo que se llama el hiato prosódico hacían eso le metían consonantes a las palabras o a veces directamente le sacaban vocales para evitar justamente ese tipo de cosas en muy pocas ocasiones ocurría que a veces chocaban las vocales y se fusionaban y producían un diptongo nuevo o sea que en griego tenemos esas posibilidades o sea le agregamos consonantes para evitar que choquen las vocales eliminamos la última vocal de la primera palabra para evitar que choquen las vocales o bien dejamos nomás que se fusionen y que y que formen un diptongo nuevo en el caso de la negación siempre se agrega la consonante uc la fusión ocurre en pocos y determinados casos bueno y finalmente terminamos el diálogo diciendo que los frutos de la vid no me son sabrosos no me gusta el vino si acá tenemos nuevamente u la negación muy es el dativo de interés ades que y el verbo hijo oinos es el sujeto oinos que significa vino sigue segunda declinación primer paradigma se declina como todas las todas las palabras de segunda declinación que vimos hasta ahora entonces el genitivo si yo quiero decir del vino sería tu oino yo quiero decir de los vinos sería ton oino ahora esto se los voy a dejar en un les voy a terminar de armar el powerpoint y se los voy a subir para que ya lo tengan así que bueno eso sería todo ahí tienen telos la palabra telos no sé si se los dije alguna vez pero significa fin en griego tanto en el sentido de finalidad como en el sentido de finalización así que ahí tenemos el fin así pues entonces voy a dejar de compartir hay alguna pregunta hasta acá alguna duda que me quieran consultar escucho escucho las preguntas tenemos poquito tiempo así que podemos dedicarle unos dos minutos cinco minutos por mí no hay problema si las partículas van fuera del sujeto o se toman dentro del sujeto cuando vos haces el análisis sintáctico se toman fuera del sujeto pero bueno claro siempre pero siempre aparecen en segundo lugar en la frase entonces normalmente es posible que 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 esté digamos cortado claro esté ahí digamos la partícula está ahí de metiche entre un artículo y un sustantivo pero en el análisis queda cortado queda fuera exactamente queda cortado tal cual así es gracias bueno no de nada este alguien más que me quiera preguntar otra cosa o o dejamos acá bueno parece que parece que no no hay preguntas así que así que bueno nos estaremos viendo si voy a tratar de preparar alguna ejercitación y y bueno voy a les tengo que subir este powerpoint el audio por supuesto que voy a tratar de hacer la voz de drag que más o menos a mí me sale así que por lo menos la hija de la hija de mi novia dice que me sale bien así que bueno vamos a tratar de hacerla y bueno de paso vamos así es una manera de aprender griego también así que nos estamos viendo nos vemos el miércoles que vamos a ver el diálogo con los minions si nos las vamos a ver con estos personajillos que bueno que ya saben cómo son así que no tengo que decir nada bueno entonces hay depantes erro que estén bien gracias también chao profe chao 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 vamos a parar acá cómo se para la grabación que me no 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 Gracias.